Música Aquí trabajando con... ¿Cómo se llama señor? Apolidad Amiga de San Agustín ¿Cómo se llama usted señor? Yo no me llamo, me llaman ¿Cómo le llaman señor? Me llaman Chama Juárez Chama Juárez Chama Ávila Andamos haciendo aquí un trabajo Aquí en... En Encinitas, colgando Pura familia aquí Pura Ávila Un saludo para toda la raza allá de Guanajuato Allá los jefes, a Onésimo Ávila A Rafael Ávila A Julio A Juárez Ah, a Juárez pues A Nancy, a Chelelo, a mi tía, a Juani A todos Aquí andamos chingándole A Mago, a su esposa, a su niña A todos allá A ver, para que me watchen en YouTube A ver, a ver ¿Usted sigue grabando? Sí 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 ¿Qué? Sí 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 Gracias.